Buen día, mi nombre es Juan Abuntoya, estudiante de Fundamentos y Generalidades de Investigación. Hoy presentaré Fase 5, Argumentación. Primera pregunta, ¿Por qué y para qué se desarrolló la investigación en cada artículo? El primer artículo, el que lleva como título, La formación e investigación y su incidencia en la producción científica del profesorado de educación de una universidad pública de Ecuador. Ok, se realiza un estudio sobre la formación de profesores con el objetivo de incrementar la productividad, ya que en los últimos años ha habido un incremento en la creación de artículos científicos, y esto está asociado a un creciente número de doctorados e investigación. La metodología reúne el análisis de 85 profesores de la Universidad de Guayaquil que cuentan con estudios de doctorado y artículos científicos publicados. El segundo artículo se titula La investigación en la educación. La investigación es el eje de las TIC. Por eso, una institución educativa en Chía le apuesta a un proyecto el cual designa una hora semanal para una nueva materia. Metodología de la investigación en los diferentes grados. Aparicio Gómez Abadía García 2018 Existe para este proyecto un material el cual está disponible para que los estudiantes construyan su propio criterio y visión. Esto incorpora las TIC como herramienta esencial de investigación. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el aporte que generó la aplicación del estudio al campo del conocimiento relacionado en cada artículo? El primer artículo. El estudio demuestra que los incrementos en la formación doctoral e investigación de profesorado universitario incide directamente en la productividad científica. Es algo nuevo que no solo contribuye al análisis de educación sino también a la investigación. Es de suma importancia que se realicen este tipo de investigaciones. Principalmente porque la educación es una materia dinámica y con los avances en tecnología y comunicación existen nuevas formas más eficientes para su realización. Al mismo tiempo nuevas ideas salen de todo esto. En el segundo artículo este proyecto aporta al crecimiento del conocimiento en materia de investigación asociada a las TIC por parte del estudiante. Fomenta una nueva manera de pensar más investigativa en los estudiantes. Y la tercera pregunta. ¿Cuál es la relación del tema seleccionado y desarrollado en las fases del curso con su programa de formación disciplinar? En el primer artículo considero que el tema está asociado significativamente a mi área de trabajo ya que esta investigación está asociada a la educación. Principalmente como el profesorado contribuye con la producción científica. En el segundo artículo considero que el tema está asociado significativamente a mi área de trabajo ya que esta investigación está asociada a como el alumno aprende. Es algo nuevo que brinda la oportunidad de fomentar el uso de TIC en el área investigativa. Fomentar habilidades en el estudiante con el objetivo de que se vuelva más recursivo, que aproveche los avances en tecnología e investigación, le dan una experiencia que le servirá para ser aplicada en la vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.